Muy buenas a todos, bueno mirad lo que he preparado He preparado unos deliciosos buñalos de viento que mirad que bien han quedado Aquí he partido uno para que lo podáis ver por dentro y mirad, mirad que pintaza tiene Se deshacen en la boca Es que están súper tiernos y vaya, deliciosos Se comen como a las pipas como digo yo, están buenísimas Y bueno, es una receta súper fácil y rápida Y lo he realizado con ayuda de Mambo Si quieres ver como he preparado estos riquísimos buñalos de viento Continúa viendo el vídeo Voy a decir los ingredientes que necesitamos y ya empezamos Para la masa necesitamos leche harina de trigo ralladura de medio limón que la tengo por aquí mantequilla, huevos levadura química o polvos para hornear canela y azúcar y para el rebozado necesitamos azúcar y canela que esto lo mezclaremos después ¿vale? Y bueno, vamos a recoger esto y a empezar Vamos a empezar con las cuchillas vamos a añadir lo que es la leche vamos a añadir la mantequilla el ingrediente se me ha olvidado de decir una pizca de sal así que la vamos a añadir el azúcar que lo tenemos por aquí y vamos a cerrar y vamos a programar el cubilete inclinado lo vamos a ver unos 8 minutos a velocidad a velocidad 4 100 grados y la potencia de calor al 5 y lo vamos a dejar que termine ¿vale? He pausado un momento la mambo para que me podáis escuchar vamos a añadir en la harina lo que es la levadura química la canela y la ralladura del limón y la vamos a mezclar todo muy bien ¿vale? para una vez que tengamos la leche con la mantequilla el azúcar y y la sal le añadamos todo ¿vale? vamos a mezclarlo todo muy bien y voy a dejar la mambo que termine que aún le quedan 5 minutos bueno ya ha terminado cancelamos y ya tenemos mezclada la la harina con la canela la levadura química y la ralladura del limón que mira la tengo por aquí ahora se la vamos a añadir toda de golpe vamos a hacer vamos a cerrar y vamos a programar el cubilete solo he dejado de caer porque aún la tenemos tenemos la mezcla caliente la vamos a dar 20 segundos a velocidad 4 y lo dejamos que termine ¿vale? ya ha terminado cancelamos y mira ya tenemos la masa lista ahí está mirad ahora tenemos que dejar que se enfríe unos 5 o 10 minutos antes de añadirle los huevos ¿vale? vamos a dejarla que repose también eso unos 5 o 10 minutos y que se enfríe un poco y ya programaremos para ir integrando los huevos ya he dejado la masa unos 10 minutillos al final vamos a ponerle la tapa vamos a quitarle el cubilete y vamos a programar sin tiempo a velocidad 4 y le vamos a ir añadiendo los huevos de uno en uno ¿vale? lo vais a ir viendo voy a coger los huevos y le damos ¿vale? bueno vamos a empezar por el primero y le vamos a dar hasta que este huevo no esté integrado nos añadiremos el otro ¿vale? bueno acabo de ver que se ha integrado el primero y le añadimos el último y dejamos que se integre acabo de pausarla y mirad la masa ha quedado un poquito más densa así que yo le voy a añadir un huevo más ¿vale? porque la masa tiene que quedar ni líquida ni muy densa así que vamos a darle y le añadimos un tercer huevo ¿vale? esto en el caso de que la masa os quede así ¿vale? le damos bueno acabo de mirar por el bocal y ya se ha integrado el huevo y esta es la cintura que buscamos en la masa mirad ¿veis? que no quede ni ni espesa ni líquida mirad ¿veis? no sé si se aprecia esta es la textura perfecta así que bueno voy a quitar la mambo de aquí y vamos a empezar a hacer nuestro buñuelo aquí tengo una olla con abundante aceite de girasol y le vamos a dar fuego medio le voy a dejar al 6 en un principio se le voy a dejar 6 y si es necesario se lo bajaremos mirad os voy a enseñar vamos a esperar a que el aceite esté caliente y mirad ya he pasado aquí la masa de los buñuelos de viento para cuando esté el aceite caliente y añadiendolo bueno mirad mientras que se calienta el aceite he preparado un plato con papel de cocina y he mezclado el azúcar con la canela para cuando ya lo saquemos lo dejamos que escurra un poquito de aceite lo rebosaremos seguidamente en azúcar y canela ¿vale? y ya lo apartaremos en un plato vamos a esperar que le queda muy poco ya de aceite para estar caliente y lo vamos a ir refriendo un poquito de masa para comprobar si está está listo nuestro aceite ¿vale? yo voy a añadir nada muy poquito vamos a añadir nada muy poquito a ver si el aceite está caliente y como veis ya está caliente como veis este el poquito que hemos añadido para ver si el aceite estaba caliente mirad ha inflado y le vamos dando la vuelta así que voy a añadir poco a poco más buñuelos añadimos un poquito de masa porque esto ahora infla con la mitad de la cuchara es suficiente así es importante no añadir mucha cantidad porque ahora al inflar se quedan se quedan sin espacio esto lo voy a añadir poco a poco ¿vale? y lo dejamos que se vayan cocinando los que tengamos como este que es el primero que ha añadido lo vamos a sacar al plato con papel absorbente y vamos a dejar lo siguiente y así hasta que terminamos con la masa le acabo de dar la vuelta y lo vamos a dejar que se cocine muy bien ¿vale? siempre a fuego medio mirad bueno quería decir que es súper importante que en el momento que lo saquemos de la olla la pasamos rápido al papel absorbente y al azúcar con canela ¿vale? para que se le pegue bien lo que es el azuquilla con la canela esto ya lo tengo casi listo así que ahora la vamos a sacar y os lo voy a enseñar ¿vale? mirad sacamos esto y seguidamente al azúcar con canela con mucho cuidado de no quemar ¿no? y lo vamos a ir rebozando en el azúcar así ¿veis? y ya lo sacaremos al plato donde lo vamos a presentar mirad ya estoy haciendo los últimos puñalos de la masa que me quedaba y mirad me han salido todos estos que lo tengo por aquí mirad ya lo he rebozado en azúcar y ya voy a terminar de freír esto y ahora cuando lo tenga listo ya lo presento os quería decir para que cuando lo saquéis no se os bajen no se os queden chafados es importante que estén bien dorados por todos lados ¿vale? y como veis cuesta darle la vuelta pues yo lo que hago es que lo voy removiendo de vez en cuando para que se vayan dorando por todas las caras ¿vale? el resultado de mis puñalos de viento mirad que pintaza tienen todos mirad que buena pinta vamos a partir uno para que lo veáis por dentro y mirad si es que mirad mirad que pinta han quedado super infladitos y bueno mirad mirad por dentro que pinta tiene mirad se me hace la boca agua se deshacen en la boca yo me he comido ya unos cuantos y es brutal mirad si es que mirad han quedado perfectos y bueno como habéis podido ver es una receta super fácil y rápida que no se tarda nada en preparar y tenemos unos puñalos de viento que quedan espectacular y poco más que deciros que como siempre os digo muchísimas gracias a todos por haberme visto y si te ha gustado esta receta ya sabes que le puedes dar like compartir y si todavía no te has suscrito al canal te invito a hacerlo os dejo a lo largo del vídeo y en la descripción del vídeo en mis redes sociales por si apetece ir a seguirme y nos vemos en el siguiente vídeo adiós